La cabaña del misterio En nuestra tierra hay muchos fondos grandes Pero ninguno más se invito que mi fondo sin fondo Que como pueden ver no tiene pozos Atención Gravity Falls Porque estos tres grados vuelven a este día el más caluroso del ano Aquí es amigos Mi lugar favorito de Gravity Roll Una ranta me enseña a jugar a Minecraft Ya no llegamos Soy soy caramado No soñabas amigo Expliquen por qué solo se le ve el lado izquierdo de su perna Literalmente lo vengo mamando por Los que estén a favor de no hacer cacao y digan Voy a coger este cerdito No me provoque cerdo En cámaras Oh no está encendida Está encendida La máquina sufrió una descompostura Tío Stan ¿Por qué estamos aquí? Para desprendernos de lo que no queremos Adiós niños Ha 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 ya A ha 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 A ha 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 Wendy Sus Wendy Wendy poking sus ¿Qué pasa señor52? Me voy Hombre de cesera, Fuertón el Fuerte es realmente Fuertón el Fuerte Cuando los terroristas atacaron mi casa, aprendí a tomar fanta Y esta mamada me enseñó a bailar con bia La super 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 tienda de su mamá Espera, ¿super qué? Super 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 mamá Yo no lo descargo porque ya lo tengo Una sola vez vi el lado derecho de super nec Ni yo ni nadie del pueblo, pero por la puta Hoy se inaugura el video de Gravity Falls ¡Una fija en el pueblo! ¡Rargo al auto! ¡German Garbercia! ¡Hola! Soy German ¡Ah! ¿Por qué fue ese putazo? La caca del misterio Me temo que no necesitamos que me no metan aquí señor Mis hombres ya me dijeron por el orto ¿Qué es? Mabel, su mamel, abel, a tu mamá Los que estén a favor de no hacer nada hoy digan Voy a echar a este putito de la casa No es justo Vete a ver Gente del pueblo ama tanto la gente del pueblo ¡Sus! 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 ¡Tu abuela es un monstruo! ¡Y su piel es suave y blanda! Teoria 2 es mitad hombre mitad lagarto ¡Noooo! Y teoria 3 mi favorita, ¿saben? ¡Gay! Y Dipper solo es ¡Pedejo! ¡Ay, hermoso! Es un húmedo veneteoso Sí, no hay nada como sentarse en una beba extraños Fue un chiste terrible, no digo gracias ¿No leíste mi libro Luna de Plutón? ¿Vagas irónicas? ¿Qué te parece si me agradeces por despertarte por dentro? ¿Qué? ¡Quack, quack, quack! ¡Quack, quack! ¡Quack, quack! ¡Quack, quack! ¡Quack, quack, quack! ¡Quack, quack, quack, quack! Travestitive regresará tras estos comerciales ¡Ses! ¡Hey amigos! ¿Qué es eso? ¿Una calata? ¿Podemos subir, verdad? ¡Por supuesto que no! ¡Por supuesto que no! ¡Aaaaaaah! ¡Lindos forestales! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Aaaaaaah! ¡Ah, ya sé, compadre! ¡Eso dice! ¡Wendy! ¿Te das cuenta de que no te asma? ¡I know you some! ¡Aaah! ¡Este sujeto es de la coca de su mamá! ¡Y asunto terminado! ¡Alao, White Bar! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡De acuerdo! ¡Oh, las noticias! De forma sorpresiva para Gravity Falls, el niño vidente Gideon Alegría se adueño de Stanford Pines Y a su derecha, a la derecha Podría voltearse y... ¡Aaah! Aquí tiene, señor Bien ¿Podría tocame las bolas? No veo por qué no Prefiero no pensar en censo ¡Wow, wow! ¡Paren las mamadas! ¿Quién es él? ¡Ceres! ¿Qué? ¡Aaah! ¡SUCCESS! ¿Qué? ¡Alguien se mamó! ¿Qué es yo? ¿Una escalera secreta? Creo que no es momento de hablar de eso, Wendy Buen día Oh, sí Dicen que el chico no sale del agua Lo conocen como el ID Divijo Tú y yo y tú En el parque Voy a la siete Cuando los niños toquen a mi la jouy dann aterrararararararararararararararara rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Hahahaha Ahora que tienes la cabaña, dinos, Gideon ¿Qué planeas hacer con él? Tengo un gran anuncio que hacer hoy Que voy a agradecerte, después de los memes Que hiciste hace 30 años Lo que yo hice, eres un pendejo El autobús que sale de mi culo Sale al atardecer ¿Tú eres un pies? Bueno, estaba pensando que p... Miren los pelos de su piena Sin dudas se da... ...lelele. Es tan muto. Ah, Mabel se la come. Ese pato es un pato. Ah, es fácil. Chupar pijas estando tan cerca del suelo. ¿Dices que no? Chicos, mis compañeros de tra... ...guchi. Por supuesto que no. ¿Y alguien más va a gritar? ¿Dónde está? Ah, al señor Pine le gustará. Porro. ¡Ah! ¡Vame la poronga, cornudo de mierda! ¡Me estás asustando! ¡Mi nombre es Mabel! ¡Olé! ¡Wow! Te saludo, niño. ¡Pendejo! Soy Río de la Unión Soviética. Máquina de cambio. ¡Cámbiame esta! ¡Papá! Chicos. ¡Nos descubrieron! ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡El mo mo *** le marvelous. ¡El mo ones 일�o! ¡El mo llego! ¿Les cuenta un secreto? No. ¡Hola, señor Papas! Wendy! ¿Dónde está el salir a lo? Yo soy Señor. Yo pongo la vrgla. No te pongo. ¡Guys! Que? ¡No esperes que sea pasiva contigo sólo porque eres... ¡Una camioneta! Es más puto que el puto TecTi. Mabel, ándate a la mierda Claro que no Hermoso No, no, está todo enredado ¿Puedo? Me está atacando con la caca Wow, ¿trabajas aquí? Hola Mabel, Lel, ¿conoces a Ryu? Es mi nuevo esclavo Este chico me dio por el orto No puedo, tengo una familia Lo mamaste Ordeno que se detengan Ey, hola, 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 hola No me dijiste que había Pelos que era cacaque fuerte de gran Wow, es un museo de Cés oculto Se ven muy reír Todos menos este Oh no Soy solo yo So Al bingo Al techo, al techo Tienda de regalos Y tu pene es hermoso Vaya Mabel, tú eres tan puta jajajaja jajajajaja Ninnn Tenemos que escapar por el narcotúnel Y si mejor nos cuentan su misteriosa historia MIERDA Si, su tío pedofino Supe que los guardavidas tienen vergas gratis Además tengo el mejor aras del lugar Sí, es cierto Bingo, chocas o cinco Creo que no Dios está Vete a la verga No mientas ya, nos debes respuestas Wow, tiene una voz muy lobo Bendito no eres tú Foto el que lo vea Vaya, vaya, vaya ¿Quieres abusar de Mabel? Sí Ahora mi Boopero favorito Juan Boopero Estoy tan oí voces Y vienen de allí abajo O es tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!